Buenas tardes, bonita escala, para los 10 de junio, un rato a todos los rato, 17 de junio. Y si te gustó, comienza a repulsar una corona de esquina, lo que te expuso, de los maquitos gratis, lo que le mandamos a la tu camina, gracias a mi chamán y te darás. Es que, que somos convencionales, como uno también con sus señales, y toda la flota de los niños del pueblo, para el chico y para todos, para la bombita, para la pala, para el padre, para el chico, para el claro, para el frío, para el chico y para la cara, para el chico, para el chico y para el chico. ¡No se me gusta, no se me gusta! Vamos a ver la música Música que fue teniendo la gente sabrosa, violenta y rosa Aquí, en este programa, vamos a ver el inicio Vamos a ver la música del señor Roberto Con su taxi y desde la Ruta 3 El señor Roberto, en su taxi, desde la Ruta 3 ¡Amos a su niño 15! En el mercado de su taxi y su hijo 3 ¡Amos a los niños de Estorio! ¡Y se lleva el tígue! ¡Amos a los niños de Estorio! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidadesoles! 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 ¡Coletegasoles nosequeoles! ¡Veniendo aquí mejor tras겁os. ¡Yv этот Tam oficia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!